¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArtoSketch y bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a mostrar una obra que estamos por entregar el día de hoy o mañana por algunos detallitos el cual nombramos Proyecto Sansa, es la remodelación de un departamento que la verdad es que lo encontramos de una forma que no tiene nada que ver con lo que estamos entregando el día de hoy ustedes van a ver las imágenes, muchas gracias a nuestros clientes por la confianza y bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Este es el ingreso que vamos a tener, esta puerta nosotros la fabricamos toda la obra civil en su mayoría se respetó, nosotros nada más abrimos esta ventana para mayor iluminación al interior que ahorita vamos a ver y esta puerta, les digo el hueco o el vano ya estaba, pero nosotros hicimos la fabricación de esta puerta esta es a base de madera natural con un acabado en poliuretano en color gris esta jaladera en color negro de 1.20 es grande vamos a tener el primer recibimiento en esta área que sería la sala de TV o la estancia en el cual parte de nuestro diseño fue el poner el muro de televisión en el fondo para poder abrir esta ventana que les comentaba, antes no estaba entonces para ganar iluminación natural, abrimos esta ventana iluminamos el espacio, tenemos este muro de televisión con un fondo en loseta gris tipo piedra, bastante neutro, no tiene tan remarcado el cambio de colores de la textura tenemos a sus costados, lambrines de tipo madera, más bien es PVC en imitación madera que ya lo hemos visto en varios de nuestros videos y nuestros diseños así es como queda instalado, en esta ocasión seleccionamos un acabado nogal para que fuera combinando con el resto de nuestro diseño, nuestra remodelación tenemos este cancel que es igual aluminio tipo madera pero en el mismo tono que el lambrín que seleccionamos entonces por eso es la selección de estos acabados tenemos estas luminarias colgantes en cada uno de los lambrines para que hagan este diseño y creen ambientes acogedores teniendo nada más las luminarias ambientales encendidas lo que son lámparas colgantes, luz LED en plafones o encajillos luz LED en detalles arquitectónicos como este alzado aquí esta lámpara colgante de nuestra isla que nos estamos adelantando un poquito al diseño pues bueno, teniendo todas estas lámparas ambientales iluminadas en la noche la verdad es que crea un ambiente muy padre, muy acogedor te recibe bien tu casa después de un día de trabajo ahora, si volteamos hacia el lado izquierdo vamos a encontrar este cancel que varios detalles aquí, mis clientes ya tenían gustos en particular que querían que respetáramos, ellos querían entrar a su habitación a través de un cancel, no una puerta abatible entonces bueno, aquí quedó este cancel doble corredizo entramos a la placería, esta recámara principal y única recámara en esta remodelación que hicimos esto que vemos acá en la parte de atrás sería el chipote de la construcción de un baño anteriormente no teníamos baño en esta zona el baño está atrás, pero para que no tuviera que salir mi clienta al baño y después entrar a su recámara hicimos la construcción de un nuevo baño pero por la construcción que ya está existente en la parte de atrás que es pues de la misma familia no pudimos ventilar hacia este pasillo de manera natural lo que se hizo fue resolverlo con un extractor que ahorita lo vamos a ver aquí arriba obviamente pues falta que se pongan unas puertas tipo maletero con una carpintería al mismo tono de todo lo que tenemos aquí posiblemente nosotros la hagamos no estaba dentro del presupuesto pero ahorita que ya es la entrega pues tal vez ya mi cliente va a decir oye pues si hazlo porque se ve feo aquí vamos a tener la construcción de un closet un closet de blancos con unas puertitas nuestro acabado del fondo de nuestra cabecera es este papel tapiz que la verdad se ve muy neutro, muy bonito me gustó la textura que seleccionamos entre mis clientes y yo aquí tendría que ir la cama aquí sería el espacio del closet el ingreso hacia el baño el baño la verdad es que está muy interesante es una propuesta que el diseño pues bueno es del Arqui Jesús aquí si no le moví nada es completamente de él y me gustó, me gustó como quedó ustedes dejen en los comentarios que les parece vamos a encender la luz principal que automáticamente del encenderla también se enciende nuestro extractor que lo tenemos en esta esquina para extraer vapores y olores entonces así es como se resolvió de manera artificial el tema de la ventilación la iluminación pues bueno se tiene que tener siempre encendida la luminaria ya sean las ambientales que son estas que tenemos ahorita encendidas o la principal para poder utilizar el espacio porque no hay una forma de iluminarlo naturalmente pero bueno tenemos aquí el área de nuestra ducha con una banca para que la mamá de mi clienta pueda bañarse aquí sentada sea una ducha más segura usando este teléfono que está conectado a nuestra columna o regadera tipo columna el nicho iluminado con el cambio de acabados detalles que hacen la diferencia de construcción de nuestra charola en una sola pendiente con una canaleta en la parte donde vamos a ocultar nuestra coladera porque aquí pueden poner unas piedras decorativas y queda completamente oculta nuestra coladera tenemos nuestro cancel de cristal templado este fondo del WC simplemente es diseño el cual le pusimos una luz indirecta también y tenemos nuestro espejo con nuestro mueble de lavamanos mi clienta quería era otro de sus gustos de sus necesidades de las ideas que tenían bien definidas para este proyecto este tipo de espejos que son touch para iluminar hacia el rostro entonces bueno se consiguió y se hizo de esta forma ahora sí vamos a ver lo que tenemos en el resto de la construcción ahí está el arquijorge ya hoy es el día de la entrega él me vino a ayudar a hacer estos detalles del día de hoy aquí sería el comedor si se dan cuenta tenemos una lámpara colgante en la parte del centro que ahorita tal vez rompe un poco con la circulación pero cuando esté instalado el comedor principal y las sillas a su alrededor pues bueno esto quedará con una lógica más bonita esta lámpara colgante quedó justamente al centro después repartimos cuatro lámparas más las cuales iluminan toda el área abrimos también este fijo de cristal anteriormente no estaba pero como tenían una construcción de una escalera aquí estaba abierto entonces esta losa nosotros la colamos la completamos y al cancelar esta iluminación pues propusimos abrir este fijo que todavía llega a iluminar bastante bien de manera natural a manera de diseño tenemos este cajillo de tabla roca el cual oculta una luz LED y nos enmarca el espacio tenemos también este abultado de tabla roca forrado con piedra arqueológica de 5 centímetros por largos variables como parte de diseño y también le ocultamos una luz indirecta en esta parte aquí pueden poner algo decorativo ya sea espejos o cuadro o repisas le va a dar ese último toque que falta ahora dándonos vuelta vamos a tener ahora sí nuestra cocina que queda en este conceptos abierto porque está comunicado de manera directa con el comedor las traves que teníamos como parte de la obra original nosotros le propusimos poner diseño por ejemplo esta trave que tenemos aquí se ocultó con madera natural vean como esto es madera natural al mismo tono nogal de toda nuestra carpintería y esta otra trave que teníamos aquí nosotros le pusimos un lambrín del mismo que vimos en la sala el cual hace escuadra con el muro y unas luminarias colgantes para darle pues uso a estos elementos estructurales que quedan como chipotes pero que no parezcan chipotes que parezcan que estaban siendo proyectados así por el diseño entonces por eso nosotros propusimos estos acabados tenemos aquí nuestra cocina construida con melamina y con cubierta de cuarzo blanco es el cuarzo que utilizamos casi en la mayoría de nuestros proyectos nos gusta mucho como se ve se ve bastante lujoso limpio y neutro también mis clientes quisieron conservar una estufa que ya tenían y bueno se dejó el espacio destinado para esto se propuso esta área de repisas que pueden ser decorativas pueden poner no sé algunas botellas de licor pueden poner algo decorativo algunas macetas o plantas y bueno va a lucir bastante bien el resto es área de trabajo y almacenamiento tenemos nuestra tarja aquí justamente centrada a nuestra ventana que ya estaba existente de este lado interior de la cocina utilizamos el espacio de lo que quedó en la barra desayunador para más almacenamiento el espacio del refrigerador y estas pequeñas puertas que nos sirven para más área de alacena tenemos cierre lento en todas nuestras puertas y cajones nada se va a estar azotando aquí entonces pues miren este es el resultado me encanta la vista justamente desde este punto porque se logran ver los tres espacios la cocina con sus detalles el comedor con sus detalles y nuestra sala eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video y en particular esta obra a mí me encantó muchas gracias nuevamente a mis clientes por la confianza espero que les haya gustado su obra y bueno ustedes déjenme saber sus comentarios sus opiniones de precisamente esta misma obra y del resto de nuestras obras suscríbanse a nuestro contenido ya sea aquí en youtube en otras redes sociales facebook tiktok instagram para que no se pierdan nada de nuestro trabajo yo soy Artosketch nos vemos en la próxima chau 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 chau